Mi nombre es Lloyd, celuloid, y nadie se atreve a recomendarte lo que yo. Ya no se hacen las cosas como antes. Hoy en día cuando un cantante hace un videoclip para una canción, el video dura unos minutos, lo que dura la canción y si acaso unos segundos más. Pero en 1976, Vicente Fernández lanzó una dramatización de dos horas de la ley del monte, su superéxito sobre el amor imposible de negar gracias a las propiedades mágicas del registro civil que tienen los magueyes. La película tiene de todo, momentos espectaculares, momentos reflexivos, largas pláticas y aceleradas batallas. Es una historia trágica sobre un hombre endurecido por las injusticias que arrebata al destino un poquito de venganza y un poquito de amor. Comienza con el regreso de Vicente Fernández, digo Maclovio, al pueblo. Y lo que será ser guapo, caray, le falta rasurarse, pero aún así hay un hombre que lo mira desde los arbustos, todo nervioso, como fan de Belinda en un concierto. ¿Pero quién es este misterioso hombre? ¿Cuál es su pasado? Por fortuna, sus propios recuerdos nos lo aclaran. Ya está. Así es. Cuando era niño, grabó en la penca de un maguey su nombre y el de una niña. A ver, esperen, aquí hay un error. Esos no son nombres, esas son siglas. No, 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 no. La canción clarita dice nombre que se repita. Resulta que este es el mítico maguey donde consagró su amor juvenil. Y qué juvenil, más bien de niñitos, vean nomás. Digo, sé que antes los matrimonios se daban más jóvenes y todo, pero estos literalmente ni a la pubertad han llegado, ya ni la friegan. Y además, digamos que este escuincle es un poquito intenso. Tú no podrás querer a nadie más que a mí, ni yo a otra. ¿Tienen miedo? Lo que tengo es nueve años, desquiciado. Se dan un pesito de piquito que no sé si sería legal grabarlo hoy en día, la verdad. Y nos olvidamos que se supone que esto es un recuerdo para conocer al padre de Maclovio, quien es un hacendado que está discutiendo con un cura sobre lo que él describe como un error. ¿Cuál error? Pues nos enteramos, pero después de una premonitoria pelea entre Maclovio y otro niño que quiere consolerar. Resulta que el papá de Maclovio es un hombre adelantado a su tiempo, que rechaza el clasismo, el racismo y las injusticias sociales. Y su famoso error fue entregarles gran parte de su hacienda a los campesinos que trabajan en ella. Algo así como un autor Robin Hood. Son los que nos han hecho ricos. Y a ellos les di gran parte de nuestras tierras, Maclovio. ¿Lo comprendes, hijo? O sea, enamoradizo, pero medio menso. Entonces conocemos a Don Sebastián, el villano de la película, que no sé si él es ridículamente malo o si realmente así de intenso e irracional era el clasismo racismo de la época. Al enterarse de que el papá hizo este regalo a los trabajadores y además su difunta esposa era indígena, decide que es la peor persona en el mundo. O les quita las tierras a sus indios, o lo haremos nosotros a como de lugar. Y no solo lo desprecia o le tiene lástima, sino que activamente quiere destruirlo. Ah, y obviamente la niña tiene prohibido ver a su hijo. No quiero que vuelvas a ver a ese indio. ¿Qué indio, papá? Al hijo de Leonardo Arrieta, Maclovio. ¿Así de plano era México en el siglo XIX? Vaya que las cosas han mejorado. A mí cuando mucho me prohíben sentarme en los balcones del Sonora Grill. Pero no, para don Sebastián y sus amigos ricos de la comunidad, no solo basta con ser déspotas, sino que actúan como si no ser déspota fuera un crimen. Tan racistas eran los tiempos, que este niño que recibe el insulto de ser un indígena, ni indígena es. Miren, está a dos pasos de Luis Miguel. Bueno, también ¿qué quieren? ¿Alguien realmente con rasgos indígenas en pantalla? ¿De cine? Uy, chi. Bueno, en cine tal vez. Pero en televisión, nunca. Tanta es la presión que Maclovio padre termina citándose a un duelo con don Sebastián, mismo que Maclovio mismo atestigua a escondidas. Y como se imaginarán, don Sebastián no solo es un canalla, sino también un traidor cobarde, pues sus minions atacan desde los árboles y acaban con el generoso hombre. Y aprovechan para quedarse con sus tierras. El padrecito adopta a Laura huérfano y pobre Maclovio, y se lo lleva, pero el niño aprovecha para pedirle a Soledad que le jure amor eterno. Y él hace lo mismo, y dos años después le cambia la voz. Pero regresa con sed de venganza, que solo sacia un poco con la sangre de uno de los hombres que mataron a su padre. ¿Qué esperas? Que me arrodille pidiéndote que me perdones la vida. ¡Ay, nanita! ¡Vicente va en serio! Hasta lanza un canto de guerra. Maclovio es ahora coronel en el ejército revolucionario. Para su desgracia, le informan que don Sebastián se llevó a la familia a Europa, huyendo de la primera ola revolucionaria. Obsesionado, Maclovio se la pasa las tardes haciendo cosplay de niño emo en las cantinas, sin hacerle caso a las mujeres locales, ni aunque le canten. ¿Quieres una copa? Te quiero a ti. Yo recuerdo una vez que me cantaron. Fue muy bonito. Cuando surge el llamado a otra ola revolucionaria, él está dispuesto a irse y morir virgen. Pero para su buena suerte, escucha que regresa a Soledad. Pero con sus padres. Y aquí es donde el cura le recuerda su conflicto. Verán, Maclovio tiene dos grandes motores en la vida. Uno es vengarse por el asesinato y despojo de su padre, matando a don Sebastián. Pero el otro es su amor obsesivo por Soledad, a quien perderá definitivamente si mata a don Sebastián. ¿Es concebible que acepte casarse con el asesino de su padre? Así que tiene que escoger, o vengarse, o ella. Sin hacer cita ni comunicarse, acampa junto a su maguey. Y al segundo día, efectivamente aparece Soledad. Por fortuna, haciendo honor a su nombre, esta vez con edad debe suquearse. Y parece que no hubieran pasado los años. Espero hayan puesto un petate o algo, porque hay en las piedras y con espinas de nopal y hormigas por todos lados. No, no, no lo recomiendo. Soledad le ruega que no mate a su padre. Pero cuando a Maclovio le piden, entonces vente conmigo a pelear. Ella se niega porque su madre está enferma. Y su sádico padre sería capaz de desquitarse con la mamá si Soledad se va con él. Así que Maclovio se queda como Rolling Stone. Sin satisfacción. Pero Maclovio no es de cruzarse de brazos. Así que aprovecha un día feriado del pueblo, con todo y bailables folclóricos, o como les decían en su tiempo, bailables. Y se presenta para cantarle directamente a Soledad, en frente de su padre. Para ti Soledad. Mi amor es para ti. Y pide bailar con ella. Mil recos. Por bailar con Soledad Fernández. Fiel a su estilo, Sebastián le hace una mala pasada. Y está a punto de correr sangre. Ya que está saldando cuentas don Sebastián. Usted y yo tenemos una pendiente. Pero Maclovio no quiere hacer daño a su amada. Así que simplemente se la encarga. Soledad es mía. Me pertenece. Nada mal. De vuelta en la bola revolucionaria, pasa los días peleando y cantando. Mientras los mujeres lo miran como si fuera el pastel de boda a una hora antes de cortarlo. Y pasa las noches escribiendo una canción sobre su maguey. Mientras su amigo se avienta un soliloquio muy emotivo y serio sobre el significado de la revolución y el propósito de sus vidas. Tres años de andar en la bola y ya no sé por qué ni pa' quién peleamos. ¿Quién sigue trajinando pa' que a sus indios les den la tierra? Y puritita madre Maclovio. Puritita madre. Y en una emboscada parece que lo mataron. Pero no. Resulta que el colguije que llevaba en el pecho, con una foto de soledad, le salvó la vida. Y ahora es teniente coronel. Lo cual es muy importante para él. ¿Qué tal mi coronel? Teniente coronel, doctorcito. Teniente coronel. Lo que no pareció ocurrírsele es mandar carta ni mensaje a su pueblo. Ni avisar que seguía vivo. Error. Soledad te salvó la vida dos veces. De que te quiere, te quiere. Lástima que se haya casado. Así es. Nuevamente el cura le dice todo lo que el presupuesto no alcanzó para filmar. Que como nunca mandó un comunicado desde el frente, ni cuando se salvó de la muerte, al pueblo le llegó la noticia de que lo habían matado. Y resulta que Soledad sí le había sido tercamente fiel y no había salido con nadie. Pero finalmente se dio y se casó con el otro hombre que la quería desde niños. Porque en este pueblo parece que nadie conoce a nadie después de los 10 años. Al creerlo muerto. Y peor aún, tampoco puede vengarse de su padre. Pues poco antes de su llegada hubo una revuelta en su hacienda y los mismos trabajadores que estaban hartos de tanto abuso, pues accedieron su casa y le pusieron su tata quieto. Así que tiene otro encuentro con Soledad junto al maguey. Pero ahora ella es casada. Ella lo ama, pero no puede faltar a su matrimonio. Haga lo que haga, no hay marcha atrás. Pero Maclovio no piensa irse así nomás. Regresa más tarde a otro festival local, donde se abre camino cantando su recién terminada canción. ¿La canción? Grabé la penca de un maguey. Sí, esa. Ahora dices que ya no te acuerdas. Y de nuevo pide bailar con Soledad. Y está a punto de causar una desgracia cuando la misma Soledad propone una solución. Bailaré con Maclovia Rieta. A cambio de que se vaya del pueblo y no regrese jamás. Así que es el baile del adiós. Y completamente desprovisto de su venganza o de su amor, solo le queda una cosa por hacer. Yo ya estoy muerto. Voy a que me den el tiro de gracia. Y regresa a la revolución, donde sus sacrificios no serán en vano. Y esto fue La Ley del Monte. ¿Qué aprendimos hoy? Pues que al parecer a Vicente Fernández no le gustaban las películas con final feliz. Qué bárbaro. Aunque este argumento tampoco es original. Es una adaptación de la novela El Niño de la Bola. Una historia española que de hecho fue adaptada directamente al cine en aquel país. Aunque en su forma original no es tan buena. Es aún más trágica. Y sobre todo no tiene magueyes ni a Chente cantando. Muchas gracias por acompañarme. Y nuevamente si les gustó esta recomendación por favor pasen la voz, suscríbanse y nos vemos en la siguiente probada de lo mejor, de lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!